Enfermería coincide en una misma raíz. Quizá mala educación. Mala educación. Yo creo que es fundamental la educación. 405 agresiones a profesionales de la salud en lo que llevamos de año. La violencia en los centros sanitarios es una lacra que viene aumentando año tras año y que dificulta todavía más la atención en un contexto ya de por sí difícil. Los cuidados y curas de enfermería se desnaturalizan, trabajan con distancia cuando su principal virtud es la cercanía y añaden presión a su ya de por sí estrés laboral y personal. Es una campaña de sensibilización, es una campaña que tiene una visibilidad porque además las fotos que se han realizado en esta campaña son fotos reales. Esta campaña por lo menos va a intentar concienciar a la población cuando uno tiene una enfermedad, cuando uno tiene una afección, no tiene que culpar a quien va a intentar solucionárselo. Una falta de educación y una falta de conocimiento de lo que es la sanidad, de lo que son las profesiones sanitarios y por supuesto de cuál sería el comportamiento adecuado de una sociedad que lo que quiere es que todo funcione. Ilustrar a la sociedad de la importancia que tienen las personas que estamos al servicio precisamente de ellos. Está claro que la gente se le acaba la paciencia, que están pasando por dificultades todos, pero yo creo que es necesario que la sociedad conozca cuáles son los problemas de los sanitarios, cómo estamos, qué agobios tenemos. Creo que esto no es de ahora, esto es muy anterior. Entonces sí que he notado en los últimos años, podríamos decirlo, como que el personal sanitario se ha convertido un poco en el responsable de la frustración de muchas personas y que a la vez es una víctima también de los posibles dificultades, problemas que tenga el propio sistema, pues vuelcan en ese profesional, como digo, la frustración, el temor, el miedo, no puede justificarse de ninguna de las maneras. Un clamor que vamos pidiendo que se implique en la administración, en una petición a la población y en una campaña, porque no se puede tolerar una agresión a los médicos y a los sanitarios que son los que están implicados en toda la salud de la población y más en lo que estamos ahora, que es una pandemia, que estamos luchando y muchas veces en lugar de un reconocimiento nos encontramos con una agresión. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, amplía más datos. El mayor número de agresiones entre los profesionales, como he dicho, se da en atención primaria y sobre todo también cuando quien atiende a ese paciente es una profesional mujer. Enfermería escolar, la primera vía para concienciar a la población. Yo creo que es la conexión directa entre la sociedad y la sanidad con las personas que están creciendo, que son los más susceptibles para aprender y entender toda esta dinámica. También se apuesta por una coordinación entre administraciones. Debemos denunciar, debemos sacar a la luz y debemos unir a distintas administraciones. Yo creo que la Administración de Justicia también debe ser consciente de que tiene un papel muy relevante en priorizar este tipo de denuncias y en buscar conjuntamente la solución. Con el lema, la violencia no cura, se presentó esta campaña en la que el CECOVA ha participado y ha trasladado unas consecuencias y una realidad que no puede quedar oculta porque entre todos cuidamos la salud de unos profesionales que cuidan de la salud de toda una población.